¡Vamos él! La Guaira vs. San Felipe Venezuela en la casa Cara a cara a los Arepa Power Arraes vs. Acuña Vámonos de una vez muerto a enfrentarse al Chilson Jr. Con dos fuera y uno en tercera, dos y cero La piedra que abanica miserablemente el moreno Siéntate, que te la enterraron temprano No, eso no No fuimos a cerrar este primero El novato monticulista Pérez viene a cagarse de la rumba de la tierra Y ahí vemos sus 21 entradas consecutivas sin permitir imparable A recibirlo uno que hay que agarrarlo con trap Está caliente Rona la cuña a Jr. Vierna se mienta ¡Ajá! Con esta batazo de fly profundo por toda el left field La bola atrás atrás ¡Devuélvete! Que se te acabó el camino Leñazo de acuña que le corta a la racha a Ero y Pérez Pon esta pendejada una por cero temprano Dos y uno para él Con esta batazo de fly profundo lejísimo por la derecha ¡Vierna distancia! La bola atrás atrás ¡Devuélvete! Que se te acabó el camino Tabla del chiquitín con Alvis por toda la esquina del right field Dos por cero back to back para los bratos El rancho se le sigue cayendo a perro Cae un quillao en cada esquina, no hay algo Albarte, Merf Vierna, Samien Pippo, qué lindo Con esta durísimo por el jardín izquierdo la bola pica bueno Y sacando a Cacajo hasta la esquina Anota la tercera a devolverla rápida a dinero con doblete de este mar Quedan dos casi anotando al mate los azules Suelta a perro Con esta ruedazo durísimo por la izquierda que no puede al tercera base con ellos Debaratando la línea de cal se abre de pedazos a pelotas Se rebarató el gallinero y entran dos más para la casa Sudando frío perro Continúa RP pero viene hacia combinado Con esta línea tendida por encima de la tercera base que pica bueno Sacando a grama esa pelota hasta la esquina Y va a venir la sexta para los bravos Maltrataron al novato aquí los bravos no completan la primera entrada Lo hicieron brincar para las duchas En el tercero amenaza los visitantes tienen uno en primera noia Sigue afajado amor La pierna acabanica miserablemente fuerte Siéntate fuerte mal No pasó más nada nos fuimos para el cuarto Continuaba navegando bien morto en las aguas de los mar Va pecando peje por pila Albarte de la cruz noia La pierna acabanica miserablemente el moreno Siéntate Búscale una escalerita Que te sienta te digo Y ya tiene 1800 Sentenciado En su carrera amor Nos fuimos para el quinto Una segunda para los mar Dos a dos tres y dos para Forte La pierna que ve pasar Forte Que querías Una pera Siéntate Nos descaritamos para el sexto Al ataque a los de mañana Viene la regadera a abrir la entrada Con este robertazo por el medio El terreno lo parte a la mitad Y la bola se va a regir Puta de que que está hecho este venezolano Los sacos están llenos de mar Amenazando a los visitantes Y ahí se lleva el man y ya ya amor Ya está bueno caballo ya vaya Descanse ducha Así le dice y el relevo viene a enfrentarse a Gurriel el grande Tres y dos para el acero La pierna que ve pasar al cubano como a 95 Que bola chicos que quería Un ajiaco Siéntate Y a pedradas limpias nos descaritamos para el set Vuelven a amenazar los de Miami uno en primera Segura con este rolicito de machucón lento por la derecha Lo tiene Alvin Pasa allí Uno Se alza primera Chua no te cueste que llegó seis Dos fuera uno en primera al bate viene a Ray Suelta Otro machucón de ralentazo altísimo por la izquierda La tiene tercera Se acómoda Sobe el rifle a primera Chua Acuérdate que te mamás Se quedan como las pásalos de Miami Seco y con la leche de él Huop Para el octavo No hay a uno en segunda amenaza a los que están guapos Al bateor Con esto un hilo durísimo por todo el Ray Buscando esquina esa pelota choca contra la pared La debo vele jardinero y fácil llega la séptima para los bravos Estos bravos dicen que con ello no Que se las peleen Vámonos para el noveno a buscar tres candados Ya tiene dos Jiménez bien asegura Dos y dos para el chiquitín Pero es una línea durísima de traviado para Ralph No tiene que mover esa cuña Fácil la captura y termina el partido Siete por cero le clavaron nueva argolla a los Marlins Gana la casa Gana los bravos Gana los de Atlanta Ya está bien gracias Cállese ya Ah por cierto Eury Pérez Te la dejaron caer